Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly diagonal Doppler Disruptivo. Ya está mi libro, la edición especial impresa, disponible en todas las librerías del país y en Amazon México. Si ustedes quieren saber más sobre emprendimiento social, estos negocios están cambiando al mundo, o incluso ya leyeron la versión digital, pero quieren tener de colección esta edición impresa que está increíble, pueden acercarse a Gandhi, el sótano, el péndulo o Amazon México, donde podrán adquirir la versión impresa de qué es el emprendimiento social, escrita por mí, Juan del Cerro. La verdad es que estoy muy contento porque logramos tener el libro en todos lados y espero que ahora ustedes puedan adquirirlo. Muchísimas gracias a todos, díganme qué les parece el libro y ahora sí, vamos directamente al programa de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy quiero platicar con ustedes mi opinión sobre un tema que ha salido en conversaciones diferentes en las últimas semanas. Hablando con personas del mundo startup, más de la parte tech, recordemos que ya hemos tenido esta discusión antes, o sea, dentro del ecosistema emprendedor está como que dentro del universo de emprendimiento hay como diferentes subconjuntos, uno de ellos es el subconjunto del emprendimiento social, otro es el del mundo tech. Por supuesto que se cruzan en varios momentos, hay varias startups que usan componentes tecnológicos de alto crecimiento que generan impacto social, pero también hay muchos que no. Hay empresas sociales que no cumplen las características del mundo startup y así como hay startups que no tienen impacto social. Entonces, al menos eso para mí es bastante claro. Y discutiendo con varias personas, específicamente el mundo tech, critican un poco o cuestionan, quizá no critican, pero cuestionan el uso del término emprendimiento social, porque para ellos varios de ellos argumentan que todas las empresas deberían ser sociales. O sea, básicamente que la etiqueta de empresa social no es importante. Yo estoy en desacuerdo y me costó trabajo como poder articular por qué estaba en desacuerdo, por qué estoy, o sea, por qué argumento que sí está bien, que definamos específicamente qué es una empresa social y qué no lo es. Y también por qué no todas las startups de tecnología y alto crecimiento son empresas sociales. Miren, partamos de lo que es para mí la definición de empresa social. Quizá no hay una definición universalmente aceptada, pero básicamente una empresa social es una empresa que tiene un modelo de negocio que genera ingresos y que está enfocada en resolver una problemática urgente que afecta a grupos vulnerables. Lo que me refiero con problemáticas urgentes de grupos vulnerables, estoy hablando de personas en condiciones de pobreza, personas con problemáticas de salud que no tengan soluciones para esos problemas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, niños o en otro caso también problemas medioambientales. Ese tipo de problemáticas, problemáticas que afectan a estas personas y que personas que sobre todo no tienen otra forma de resolver estos problemas, eso es lo que atienden las empresas sociales. Teniendo claro esto y teniendo bien clara esta definición, podríamos entender entonces que muchísimas startups de tecnología, aunque generan impacto, no son empresas sociales. Por ejemplo, apps para poder transferir documentos de manera más rápida. No sé, no me quiero poner como a dar ejemplos específicos. O quizá, por ejemplo, aplicaciones de salud, pero no para personas de la base de la pirámide, sino para personas que quizá tienen acceso a otro tipo de hospitales. No, o sea, aplicaciones así o, perdón, empresas así que tienen soluciones, pero que no están enfocadas a estas necesidades urgentes de grupos vulnerables. Se puede argumentar que tienen un impacto, pero no es el mismo impacto que el de las empresas sociales. Sobre todo no resuelven algo que sea tan urgente. La verdad es que, siendo súper honestos, aunque, por ejemplo, un servicio de transporte como Uber es buenísimo porque reduce el coche, facilita la movilidad de muchas personas, etcétera, etcétera, no resuelve una problemática urgente como, por ejemplo, no sé, Sala 1, que resuelve problemas de salud visual a familias que vienen en condiciones de extrema pobreza. Entendiendo esto y entendiendo estas dos cosas, de entrada tenemos claro, bueno, al menos me queda muy claro a mí, y si no les queda claro a ustedes, me gustaría seguir y darle un doble clic a esta plática, que no todas las startups de tecnología son empresas sociales. Teniendo este primer punto, quisiera pasar ahora porque creo que sí es importante ponerle la etiqueta a las empresas sociales que sí lo son. Lo digo esto porque, le repito, como que he estado teniendo esta discusión, incluso una persona del equipo no estaba de acuerdo con esto y tuvimos una discusión y me decía que todas las startups deberían ser sociales y entonces ya no deberíamos usar el término de empresa social. Yo creo que está equivocado, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos la etiqueta o el término de emprendimiento social o de empresa social, estamos dejando claro que hay empresas que se enfocan a esto y le estamos poniendo como cuando le pones el nombre a algo le das una identidad. Es como cuando le pones el nombre a una enfermedad o a un sentimiento, pues lo defines y dices qué es y entonces lo puedes estudiar, analizar, potenciar o reducir si es necesario. Lo mismo pasa con las empresas sociales. Si no usamos el término de empresa social y suponemos que todas lo deberían de ser, entonces jamás le vamos a poner una atención específica a este tema y nadie va a ponerse a estudiar entonces cómo hacer modelos de negocio que resuelvan problemáticas urgentes o cómo podemos invertir más capital en este tipo de empresas o no vamos a diseñar herramientas específicas para empresas de este tipo. Y la realidad es que aunque muchísimas herramientas del mundo startup, muchísimas metodologías, muchísimas cosas del mundo startup pueden definitivamente servir a las empresas sociales, hay muchas otras que no y que necesitan ser específicas para este tema. Un buen ejemplo, seguramente habrán escuchado y si no podemos hacer un videoblog al respecto de la metodología Lean Startup que se creó en Silicon Valley y que utilizan muchísimas startups hoy para crecer. Bueno, hace un par de años se publicó un libro que se llama Lean Startup for Social Change que justamente habla de la metodología Lean Startup aplicada a organizaciones de la sociedad civil y a empresas enfocadas en generar impacto social. Entonces, por ejemplo, ese es un buen caso. El hecho de que exista este tipo de empresas de impacto social llevó a que alguien creara una adaptación de la metodología Lean Startup para empresas que además de la ganancia en dinero y el crecimiento exponencial tienen que meter el componente de impacto social. ¿Ven cómo el hecho de darle una etiqueta a las cosas ayuda a que entonces las podamos, digamos como encasillar en algo para poderlas estudiar, potenciar y trabajar por separado? Por supuesto que hay empresas que van a hacer las dos cosas, que son startups y empresas sociales, pero para las que no está bien. Está buenísimo que una empresa social no sea una startup de alto crecimiento, así como está buenísimo que haya startups de alto crecimiento que no sean sociales, porque también necesitamos este otro tipo de soluciones. Pero sí o sí me parece que es importante que utilicemos correctamente el término de empresa social para las empresas que sí lo son, porque eso nos va a permitir también podérselo compartir al mundo, poderle decir al resto de la gente, miren, estos son las empresas sociales y necesitamos que cada vez haya más de estas empresas. Así en el futuro, pues jóvenes van a poder decidir, ¿sabes qué? Me enfoco a resolver una problemática urgente o no. Y lo que es cierto es que cada vez necesitamos que más personas se enfoquen y cada vez más capital se enfoque en resolver las problemáticas más urgentes que afectan sobre todo a los grupos vulnerables. Y si estas personas entienden qué tipo de empresas lo hacen, cada vez va a ser más fácil entrar, estudiar, prepárate y desarrollar empresas sociales. Así que ya lo tienen. Para mí, por eso es importante que utilicemos y sigamos utilizando y tengamos muy claro qué es lo que es una empresa social y qué es lo que no es una empresa social. Para mí no todas las empresas deberían ser sociales, no todas las empresas deberían enfocarse a resolver las problemáticas más urgentes. Está bueno que haya empresas que se dediquen a otro tipo de cosas, pero es claro que con esta división las cosas pues las vamos a poder entender de manera más fácil y vamos a poder trabajar en las dos de manera más específica y mejor. Me encantaría saber lo que piensan ustedes. ¿Creen ustedes que todas las empresas deberían ser sociales? ¿Creen ustedes que deberíamos de olvidarnos de la etiqueta de empresa social? Me encantaría saber su opinión. Ya saben que nos pueden escribir aquí en los comentarios o mandarnos un mensaje por cualquier red social. Ya saben que estamos en arroba disruptivo TV. A mí me pueden encontrar como arroba del cerro Juan. Me encantaría seguir la conversación, especialmente si no entendieron algo o si no estaban de acuerdo. Me encantaría escucharlos porque así podemos seguir creando, seguir teniendo esta conversación, seguir ampliándola y aprender más todos. Así que estoy siempre abierto a escuchar opiniones diferentes. Nos escuchamos en la próxima cápsula y videoblog de Disruptivo TV. Hasta luego.